Mamá, mamá, un bello sueño tuvo ayer, mamá, mamá, que sólo a ti te contaré. Íbamos los dos, en un barco de vapor, el que yo era capitán hacia el país de la ilusión, mamá, y con orgullosa estabas tú, mamá, mamá, que bello sueño tuvo ayer, mis sueños infantiles empiezan a esfumar, y ya voy comprendiendo la vida de verdad. Tengo tiempo, mucho tiempo, mamá, mamá, un triste sueño tuvo ayer, mamá.